muy buenas tardes mis amigos del youtube miren aquí saliendo del trabajo y me vine aquí a walmart para hacer mi compra gratis ok de mi pavo para la cena de acción de gracias ya saben que hay vara te está regalando toda la cena gratis y pues por ahorita voy a comenzar ok vamos a ver ahorita el pavo es hasta de 15 dólares o sea que este es de 13 26 este me lo puedo llevar y es totalmente gratis ahorita voy a ver si es esta marca ahorita les voy a dejar saber ok miren este si me calificó así es que este vale 13 26 yo me voy a estar llevando este porque no me gusta tan grande aquí está este miren de 15 37 que ustedes saldrían poniendo 37 centavos pero es que es un pavotote miren grande ok pero yo para con mi familia pues está llevando este de aquí más chiquito ok este es el que me voy a estar llevando yo y vámonos para esto gratis y vamos a seguir buscando lo demás ahorita ahí les voy a estar dejando o les voy a estar enseñando con el otro teléfono este todas las cositas que hay gratis para el día de acción de gracias ok ya ha decidido de ustedes ustedes la quieren agarrar si o no eso depende de ustedes o miren también está este panecito ahorita lo voy a escanear me parece que es este de aquí también gratis ok ok si es este está dando 67 centavos y aquí en walmart está 52 centavos es que te va a quedar gratis más ganancia ok y vamos a seguir buscando voy a ir por mi coca también aquí está la soda miren que están dando también están regresando hasta 1.98 aquí la llevo ya el pavo para el panecito el cranberry sauce la crema de hongos para la papa para gravy ok y todas me faltan me faltan me faltan no las encuentro pero ahorita voy a ver si por aquí los encuentro y mientras platiquenme cómo han estado déjenme en sus comentarios cómo les ha ido cómo van a pasar este día de acción de gracias y con su familia o dónde la van a pasar que creen que no encontré las cebollitas y el está fin aquí en esta tienda y la verdad que no tengo tiempo ahorita para buscarlo así que yo creo que voy a estar viendo otro día para escuchar miren esto es lo que yo voy a pagar ok 23 con 77 y les voy a enseñar lo que hay vara me va a regresar miren gracias a dios ya llegué aquí a mi casita aquí está el pavo grito hasta la salsa de esta del cranberry también era gratis está la para hacer la papa la coca este elote que está revuelto es el elote congelado que nos están dando este para hacer el panecito elote también y para hacer el gravy ok me faltaron miren aquí les voy a estar enseñando en este teléfono a ver si se mira bien pero si no se ve ok pero esas tres cosas son las que me faltan a mí de agarrar que es el staff en las cebollitas y me está marcando hay que la con ver pero la con vería la garra ok son nomás el staff y las cebollitas me regresaron mi dinerito aquí les voy a estar poniendo la fotito para que ustedes miren lo que me regresaron ok con esa tarjeta que yo voy a sacar les voy a tener que grabar también para enseñarles cómo sacar esa tarjeta porque con esa con esa tarjeta yo tengo otro teléfono aparte de este que tengo otra aplicación entonces con esa tarjeta yo voy a pagar lo demás así ya no sale dinerito a mi bolso ok este para las personas nuevas que van a estar viendo este vídeo les voy a enseñar cómo saquen la tarjeta el correo electrónico que ustedes ponen en su aplicación de hay vara es donde le van a estar llegando las tarjetas de regalo que yo nunca la he hecho para que me la manden a la cuenta del banco no la he hecho link porque yo tengo varias entonces este no puedo hacer eso que yo siempre me saco tarjetas de regalos que te dan para todas las tiendas que hay alrededor para los restaurantes o sea para lo que tú quieras entonces yo siempre las uso para agarrar las cosas en walmart en target o no entienden así pero les voy a estar dejando este mañana les voy a grabar cómo sacar la tarjeta esa para que ustedes puedan mirar ok bueno espero me hayan entendido y una cosa les digo a la aplicación de vara te está dando el pago solamente si te haces si te suscribes a esta aplicación de vota no que esta aplicación de hay vara déjenme ver miren ok es esa de ahí ok hay para este si te suscribes a esa aplicación con el código de referencia de alguien que ya tiene esa aplicación ok entonces se lo van a dar el pago a la persona que con la que con el código que te están suscribiendo y a ti también y aparte todas estas cositas gratis ok así es que si tú quieres tus cositas bueno yo voy a estar dejando mi código de referencia también por aquí miren además yo no lo voy a dejar porque yo ya lo agarré ya no lo puedo volver a agarrar ok pero por si ustedes se quieren suscribir abajo de mi código de referencia pues se los voy a dejar como quiera pues de algo de servir verdad bueno para que ustedes pueden agarrar su pavito a ustedes si les va a servir a mí ya no porque ya lo tengo ok pero ustedes si les va a servir aparte no sé si les estén dando bonos ahorita no sé la verdad porque yo tengo ya varios años con esta aplicación así es que no me he fijado pero bueno es muy buena aplicación yo se las recomiendo porque tiene bastantes cosas miren no solamente ok tiene lo del pavo sino éste tiene muchísimas cosas más que ustedes pueden aprovechar miren como para los cótex ahí están dando también miren para las piñas o sea hay bastantes bastantes cosas estén como aquí dice que es lo que está más miren para las pinturas hay cosas más cosas gratis como pueden ver ahí ok para el jabón miren más este maquillajes hay muchísimas cosas que esta aplicación te regresa ok yo ya tengo este tiempecito con esta aplicación y miren ahí ya completó otra tarjeta de 25 dólares pero miren ahí está lo que me a mí me han regresado que 2942 con 55 centavos que es buenísimo por si ustedes quieren este yo sé que ya casi todos lo van a tener así es que bueno ya me despido aquí para no hacer este vídeo tan largo que todavía tengo que cocinar nos vemos en otro próximo vídeo si eres nuevo o nuevo por este canal te invito a que te suscribas para que te enseñes a ahorrar un poquito yo sé que no he subido muchos vídeos pero discúlpenme yo yo sé que ustedes también me entienden yo también trabajo este tengo que atender mi casa mi esposo entonces pues este pero trato verdad de subirles las mejores especiales mañana voy a ir a walgreens saliendo del trabajo también o no perdón mañana no puedo el jueves del jueves y les prometo que voy a ir a walgreens hacer una súper buenísima especial ok que nos van a estar quedando gratis cepillos pastas y bueno vamos a echarle ahí de lo que hay ok bueno dios me los bendiga pasen muy buenas tardes y nos vemos en otro próximo vídeo para ayudarme con sus leyes i